El de los molinos. ¿Don Quijote? No, el otro. ¿Cómo se llamaba? ¿El de la mancha? ¡Don Quijote! ¡No! El de la mancha era precisamente Don Quijote. ¡Ay, lo voy a buscar! ¡Dios mío! ¡Perdón! ¡Obrero! 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 ¡Vámonos a ver! ¡Se que se me pide ahí! ¡Pongan atención! ¡Ah, sí! ¡Yo también estaba en la florería! ¡Sí! ¡Embriagándome en la vieja florería! ¿Cómo? ¡Te sabe mucho el alcohol! Una mujer es como una cerveza. ¡Cerveza! ¿Y qué mejor que la cerveza para armar el alcohol? ¡Cerveza! El whisky cuenta como cerveza. ¡Cerveza! ¡Cerveza, cerveza! ¡Cerveza! 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 Te voy a romper la cara Te voy a dar un beso Hace mucho así Miren que se mija los dos Miren que se mija los dos Miren que se mija los dos Miren como se mueve Estamos hablando de comida, ¿verdad? Ah, sí Ah, sí, estamos hablando de todo Para sacar un logaritmo Para llegar más rápido Y eso es todo